Pues es probable que a principios de la semana que viene lo presente. ¿Se presenta con la encuesta y todo lo que usted había anunciado? Sí, con toda la información. Vamos a ver qué actitud tienen los legisladores, porque están en huelga. Ya llevan como un mes sin cobrar. Oye, hay nada más por… Porque no están trabajando. Entonces, pues cuando empiecen… ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!